Estimadas y estimados estudiantes, quiero transmitirles un afectuoso saludo de bienvenida a la Universidad Central en su primer año de estudios universitarios, en el cual los recibimos con afecto y alegría de que ustedes hayan decidido realizar sus estudios superiores en nuestra institución. Aquí encontrarán una universidad inclusiva, que respeta la diversidad e incorpora dentro de sus principales valores la solidaridad, la justicia y la dignidad de las personas. En nuestra universidad, con más de 39 años de vida, encontrarán profesoras y profesores comprometidos con la excelencia académica, que promueven el trabajo interdisciplinar y la vinculación con el medio, ya que entendemos que el proceso de enseñanza debe ir acompañado del conocimiento y el compromiso de sus estudiantes con la realidad social que vive nuestro país. Como rector, puedo asegurarles que aquí ustedes recibirán una formación de primer nivel, a través de la cual podrán desarrollar su vida profesional con el más alto estándar de competencias y conocimientos. Asimismo, desarrollarán su capacidad de comunicación efectiva y pensamiento crítico, aspectos fundamentales de su formación universitaria y que constituyen el sello de nuestra universidad. También tendrán la oportunidad de conocer y compartir en una enriquecida diversidad estudiantil y realizar un sinnúmero de actividades extracurriculares que complementarán y darán sentido humano a sus estudios. La Universidad Central los recibe con afecto y compromiso, no sólo de transformarlo en profesionales de excelencia, sino también contribuir en su formación como personas sensibles y comprometidas, de modo que al incorporarse al mundo del trabajo, contribuyan a la mejora de nuestra sociedad y del país. Quiero transmitirles la tranquilidad de que acá en la Universidad sabemos perfectamente que ustedes iniciarán sus estudios en un momento difícil, donde el país y el mundo entero se encuentran azotados por la pandemia del COVID-19. La Universidad se ha preparado para ello. Contamos con los elementos técnicos y nuestros docentes y académicos se han capacitado para entregar la docencia a distancia. Ustedes recibirán en esta primera etapa docencia a distancia. También en la medida de lo posible implementaremos clases mixtas en las cuales los estudiantes estarán en la sala de clases y otra parte del curso estará en sus casas y en la medida de lo posible incorporaremos las clases presenciales. La Universidad ha generado un estándar muy adecuado para poder aportar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en este difícil momento que vive nuestro país. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Central.